Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Nos vinimos hasta el gremio municipal donde Las Pulgas empieza su primer campeonato nacional. Sí, nacional. Gente de Chaco, gente de Catamarca. Bueno, antes que nada vamos a estar hablando con Walter Puzolo. Un ratito, eh. Cortita la notita con Walter que nos comente lo que estamos viviendo acá en el gremio municipal con el torneo que organizan Las Pulgas y después vamos a estar hablando con la gente de Pablo Hoyos. Vamos a estar hablando también con Pablo Hoyos. Pablo Hoyos versus Gustavo Tapia. Partidazo que lo vas a vivir acá en Loquitos por el Fútbol. Categoría 2007. Bueno, Walter, querido, primer campeonato. De 10, ¿no? Sí, gracias a Dios. Hermoso. Lo que nos interesa más es la organización, que estén cómodos como anfitrónes, que recibirlos bien y que haya un orden en los partidos, en lo demás. O sea, gracias a Dios hay mucho orden. Los padres se comportan muy bien. A las escuelitas, a los profes, todo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Estamos en el gremio municipal. ¿Cuántas escuelitas también? Y han participado 34 escuelitas entre las escuelas locales de la banda, del interior y otras provincias como Chaco, Catamarca también. Muy bien. Bueno, te deseo lo mejor, Walter. Espero que sigan con esto, que la venís peloteando hace años. Pero bueno, contame dónde están entrenando, a qué hora, dónde quieren ir los chicos a la escuelita. Bien. Nosotros entrenamos en el Polideportivo, Valle Mariano Moreno, segunda ampliación. Los días lunes y miércoles estamos desde las 19 hasta las 22 horas, con los chiquitos de 4 a 13 años. Los esperamos, el que se quiera sumar, cuando gusten. Muy bien. Te deseo lo mejor, éxitos. Y bueno, gracias por la invitación acá en este hermoso torneo que estamos viviendo de las pulgas. No, te agradezco a ustedes por apoyar al deporte, al fútbol infantil. Siempre, como sea, te hacen un huequito para estar en todos lados. Le agradezco al profe de Apelo, su secreto de deporte, por haberse llegado a visitarnos. También le quiero agradecer a la municipalidad, a la gestión de la ingeniera Nueva Fuente, porque nos ha dado una gran mano. Y a nuestro gobernador, el doctor Gerardo Zamora, que también siempre presente con nosotros, en distintas formas, en distintas facetas, pero siempre están apoyando al deporte. Y una vez más, a vos por estar aquí. No, gracias Walter. Te deseo lo mejor, éxito y que sigan los éxitos. No, gracias, gracias a todos, a los papás, a los chicos sobre todo. Destaco el comportamiento de los padres, de los chicos, de todas las escuelitas. Muy bien. Rica las pastafloras y los... ¿Te han gustado? Los pastafloras. Muy bien, muy bien. Cuando gusten. ¿Y el cámara? El cámara se me comió la pastafrola. Ah, bien, bien. Pastafrola. Ah, bien. Pastafrola. Yo comía el pajorcito de Mancena. La pajorcita. Ah, bien, bien. Y ahora te he invitado a un asado acá. Uy, Dios. ¿Y las tortillitas? Ahora también, mamá, también he invitado a todo. Así que, bueno, el cocurrí viene. Ahora entiendes por qué te hacen jubequita en todas. Sí, pero ¿y por qué me dicen gordo? Dale. Primer tiempo en marcha y estamos en el torneo de Walter Puxolo. Están jugando los chicos de Pablo Hoyos con Gustavo Tapia. Escuelistas de la banda. Verde. Gustavo Tapia, blanco, con un tipo tricolor, blanco, naranja y verde. La gente de Pablo Hoyos. Estamos en el primer torneo de Walter Puxolo, de los chicos de las pulgas. Acá estamos en el gremio municipal. Estamos viendo partidos. Estuvimos hablando con él, estuvimos hablando con Walter Puxolo, que nos comentó que vinieron chicos de Chaco. Así que, bueno, cancha grande, lindo, lindo para la práctica del fútbol. Se viene la gente de Gustavo Tapia en busca del primer gol del partido. Ahí está la gente verde, la gente verde con vivos. Tipos vivos así, cruzado, blanco y negro. Como la de Chicago, parece, ¿eh? Pica la pelota. ¡Ojo, ojo! El arquero no quiere complicaciones. La tira al córner. Centro al área, se viene Gustavo Tapia. ¡Ay, palo! Casi gol olímpico. Se salva la gente de Pablo Hoyos, que sale con un zurdazo. Y la pelota se va, se va al lado del cámara. Mucha gente en el primer torneo. Vayaron las canchas, muy bien, ¿eh? Felicitaciones por la organización. A la gente de Las Pulgas, muy bien, ¿eh? Muy buena organización. Cabece y se viene ahora sí la gente de Pablo Hoyos. Toca y toca a ver qué va a pasar. Hay muchos espacios. Ahí vemos una señorita en la escuelita de Pablo Hoyos. Quiere desbordarlo por el sector derecho. Si quieren ver fotos, quieren ver los partidos. ¡Un me gusta! En Loquitos por el fútbol, por supuesto. Y ahí van a estar las fotos, los partidos, todo. Todo lo que tiene que ver con el fútbol infantil. Con la escuelita de fútbol. También vamos a estar en la liga física. En la liga Lifi, en la liga Profix. Así que... ¡Ay! Loquitos por el fútbol. Este año en todas las ligas, ¿eh? Un poquito o un fin de semana en cada lugar. Vamos a estar, ¿eh? Vamos a estar compartiendo con ustedes el fútbol infantil. Lamentablemente la lluvia ha complicado un poco en las madres ciudades. Pero bueno, 11 días, llovieron directo. Complicado. Y se viene por ahí el agua ahora también. Así que centro al área. Rechaza de cabeza. Se salva la gente de Gustavo Tapia. Y sale la gente de la banda. Por el sector derecho. Ya vienen los chiquitos también, ¿eh? A prepararse. Fútbol, fútbol. Y chicos. Los chicos también van a hablar. Van a estar viendo también los chicos de Chaco. ¿Eh? Mucho fútbol. Muchos chicos. Y eso es lo que queremos mostrar. Un poco de todo. Un loquito por el fútbol renovado. No estamos yendo a las escuelitas. Ya vamos a empezar a ir, ¿eh? Ya vamos a empezar a ir. Pablo Ollo también nos han invitado. La escuelita de Gustavo Tapia también. La gente de la banda. La gente del interior. Sacaba el primer tiempo. Pocas situaciones. Hermosa panorámica. Gracias. Hernán. Ramos. El Potasio Ramos. Muy bien la gente. Los chicos. Los padres. Observando. Y se viene el segundo tiempo. Buena charla del profe Pablo Ollo. Ey, Gustavo Tapia. Siempre queriendo que los chicos se diviertan. Se viene la gente de Pablo Ollo. Va la señorita, ¿eh? Metedora, metedora. Mirá, mirá, mirá. No, acá no pasa, dice. Falta, dice. Falta. Tiro libre. Y se viene el libro, ¿eh? Salida acá, dice. Llévalo para adelante. La acomodada, la acomodada. Ah, lateral, dice el árbitro, ¿eh? Muy bien, lateral. Qué linda remera de la gente de Pablo Ollo. Se va la pelota. Trabado el partido. Cero a cero. Pero se viene, sí. Por arriba llega, llega el arquero. A ver. Llegó por arriba. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Gol. Mirá. Buen festejo con la señorita. Gol. El número 10. El número 10. ¿Quién más? ¿Quién más? Si la 10 lo usan los goleadores. ¿Eh? Los goleadores lo usan. El Diego, hermano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué linda definición, ¿eh? Qué definición. Señoras y señores. Por arriba del arquero pone el partido 1 a 0 para la escuelita de Pablo Hoyos. Y ahora Gustavo Tapia va en busca del empate. Y se prepara como para jugar de contra. La gente de Pablo Hoyos. La gente de color blanca la camiseta. Y se viene. Sigue Pablo Hoyos en busca del segundo gol del partido. Tírala fuera. Falta, falta. No, dice. Siga, siga. Dice el árbitro. Esta es la molina, ¿eh? Vamos. Arriba. Y se viene. A ver, a ver. Tira el centro, ¿eh? Tira el centro. Tiro de esquina. Y va el número 8. Centro al área. Cargan todos a cabecear. Rechaza, rechaza. La gente verde. Le pegó por arriba. Sí, 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 sí. Quedó el rebote. La rechaza. La rechaza Gustavo Tapia. Se salva la escuelita de la banda. Lindo parretido, ¿eh? Canchas grandes. Hay espacio para los chicos para jugar, ¿eh? Esto es lo lindo, ¿eh? Por ahí hay mucho espacio. Antes, por ahí, cuando juegan en cancha chica, están trabados. Ahora, también no hay cosa que no venga bien a nosotros. También lo decíamos. Pero bueno. Sí, si no se critica acá en la Argentina. Pica la pelota. Se va, se va, se va, se va. Saqué de arco. Paró. Menos mal que paró. Llovinaba, ¿eh? Hernán Ramos. ¿Eh? El cámara llevó sus... Sus precauciones. Llevó una... Una lona. Para la cámara una lona llevó. Qué grande. Y bueno, y sí, es para cubrir la cámara. Porque si no... Para preservar la cámara. Muy bien, muy bien. Muy bien. Se viene el tiro libre. Peligroso para la gente. Que busca el empate, Gustavo Tapia. Toma carrera. Zurdazo. Hizo montoncito, ¿eh? Montoncito hizo. Le pegó. ¡Ay! Cerquita. Cerca el tiro de esquina. Tiro de esquina. Sacan de cabeza. Quedó el rebote. A ver, busca el empate. No. Se viene la contra. Tampoco. Sigue Gustavo Tapia atacando. La tiran al área. Se viene la gente. De la banda. Se va, se va, se va, se va. Pon el cuerpo, pon el cuerpo. No, sí, que se la ganaron. Entró por atrás. No la pueden sacar. Y se viene la gente de... Gustavo Tapia. Pero... La escuelita de Pablo Ollo. Que viene en busca de la contra. Busca el segundo. Sí, 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 sí. Cántalo, 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 cántalo. Tapa al arquero. Impresionante el número uno. Impresionante. Le mando saludos al Pulguita, ¿eh? Siempre me manda mensajes. El Pulguita. ¿Eh? Sacaba el partido. Se termina, se termina. Gran victoria por el momento. De la escuelita de Pablo Ollos. Será una de las últimas, ¿eh? Centro al área. A ver si llega. La pelota queda ahí. El árbitro. Mira el... El reloj. Se acaba, se acaba. Gran victoria de Pablo Ollos por 1 a 0. Hace poquito que empezaste, Pablo. Y sí, estamos en los cuatro meses para cumplir cinco. Así que, bueno, bien. Por suerte, bastante bien en lo deportivo. Que seguramente no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que sumar los chicos que aprendan sobre todas las cosas. Y lo deportivo va a venir con el tiempo. Pero en este caso se ha venido dando muy rápido, digamos. Así que, bueno, tratando de disfrutar este momento. Y que los chicos, sobre todo, enseñarles que aprendan a disfrutar primero antes de tener presión. En esto que es tan lindo, ¿no? Muy bien. Decime, día, hora y dónde están entrenando. Nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes en el Valle de Villa Unión. En la cancha queda España en Tierra del Fuego. Los horarios son de 18 a 18.30 hasta las 19.30, 20 horas. Y los chicos que se quieran acercar de la zona, que se acerquen, ahí hablen con vos. Esos días, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, exactamente. Sí, queda libre de disposición de todo lo que se quiera sumar. Pero esto es un proyecto bastante lindo. Así que, bueno, los esperamos a todos los que quieran sumarse. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Sí? ¿Disfrutaron? Sí. Bueno, eso es lo importante, que hayan disfrutado, hayan pasado un lindo momento. Escuchen, ¿ganaron 1 a 0? Sí. ¿Quién hizo el gol? ¿Cómo fue el gol, campeón? Con el pie. Ah, con el pie. Che, hey, ¿y qué les gusta más, venir acá o ir a la escuela a estudiar? Venir acá. Más vale, ¿viste? Che, algún día de esto vamos a ir a visitarlos, ¿eh? ¿Se animan a patear más algún penaltito o algo? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo andan para los penales, profe. Bastante bien, bastante bien. Los padres y las madres, escuchen, ¿hacen tortillas, hacen esas cosas? Pues nosotros vamos y comemos, ¿viste? Sí, tenemos una especie de merendero personal de todos los papás, digamos, que colaboran y todos los días están llevando algo para elaborar para los chicos ahí en el momento, digamos. ¡Loquitos para el fútbol!